¡Ya! ¡Aquí estamos! ¡La fiesta se ha desatado! ¡Yo! ¡Gracias! ¡Estamos felices, contentos! ¡Felices, felices! ¡Climadamente feliz! Bueno, la gente comienza a llegar, podemos ver la cantidad de vehículos que están llegando a esta hora que están haciéndose presentes también en esta oportunidad ¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Su nombre? ¡Patricio! ¿Qué tal? ¿Cómo recibe este triunfo de Mauricio? ¡Bien! ¡Feliz, feliz! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Aca sigue llegando también por supuesto! ¡Cómo va! ¡Grande, grande, grande! ¡Alegría compadre! ¡Alegría para todos! ¡Ganamos por favor! ¡Muy bien! ¡Y sigue llegando estos vehículos! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo recibe? ¿Cómo recibe este triunfo? ¡Excelente! ¡Vámoslo! ¡Cuatro años más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, es lo que se demarca por supuesto otra vez la tendencia de la televisión ¡Grande Mauricio! ¡Grande Mauricio! ¡Muy bien! 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 Estamos felices porque nuestro alcalde Jorge Soria, el pueblo le reconoce y le da agradecimiento de sacar a su nuevo hijo Jorge Mauricio adelante! ¡Sí! ¿Todo bien Gladys? ¿Todo bien o no? ¡Todo bien! ¡Contente y feliz en nosotros! ¡Porque ganamos! ¡Ganó Soria! ¡Eso es lo mejor! ¡Viva Soria Mierda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nosotros seguimos a esta hora! ¿Cómo le va su nombre? ¡Benís Morán! ¡La veo emocionada! ¡Sí! Pues lideramos las cooperativas, las 47 cooperativas de Lodito. Estamos felices, estamos contentos. Las cooperativas pueden seguir soñando. No han paralizado el sueño. ¡Vamos adelante! ¡Vamos que se puede! ¡Esto es una realidad! ¡Vamos a vivir cuatro años de emoción en Iquique! ¡Con nuestro alcalde! ¡Con nuestro alcalde Mauricio Soria! ¡Feliz, feliz! ¡Arriba! Bueno, Norman, hemos hecho transmisiones a través del Facebook durante todos estos días. Sí, Norman. ¿Qué te parece también de lo que se está viendo? La muestra de cariño, de apoyo. Bueno, esto es una muestra también para seguir trabajando. Hay un compromiso importante para seguir. Para todas estas personas que tuvieron acá y entregaron prácticamente todo un momento para estar aquí con Mauricio. Así que hay que seguir trabajando. ¡Muy bien! ¡Héctor! ¡Héctor! Un minuto, Héctor Vergara también. ¿Cómo recibe este grupo Mauricio? Muy feliz, muy feliz porque vamos a seguir con Soria toda la vida. Toda mi familia con Soria. Y mi negocio también. ¡Adelante! ¡Que le vaya muy bien! ¡Ya! La verdad de las cosas es que acá ya comienza a volverse un poquito más controlable. La gente quiere celebrar, quiere seguir cantando, disfrutando de esta jornada. Me voy solamente un instante con ustedes. Permítame un poquito tomar un poco de agua porque acá me han robado hasta algunos besitos los chiquillos y las chiquillas. ¡Adelante el estudio! Gracias. Gracias.